Nos ligamos a lo desconocido en voz de Hugo Santos, adelante. Qué gusto saludarles. Hoy les tengo algo muy especial. Miren, durante este tiempo que hemos estado en pandemia, miren lo que ocurrió allá en la parroquia de Nuestra Señora de la Reconciliación, en Brindisi, Italia. Miren nada más. Miren nada más lo que sucedió. En el momento que la gente se juntó a orar por los enfermos y los fallecidos del COVID-19, en este justo momento una madre que se encontraba rezando el rosario escuchó una voz que le decía, oren, oren mucho, hijitos míos, oren. Y era nada más y nada menos que la Virgen. Porque vean la imagen, se aprecia claramente donde derrama lágrimas. Es algo impactante, pero a la vez maravilloso. Porque realmente es algo que nos debe llegar al corazón. Nos debe llegar al espíritu. En el momento que la gente, que las personas tuvieron fe, en ese momento la Virgen derramó lágrimas por nosotros. Eso, eso nos llena de alegría. Nos llena de felicidad. Porque cosas como estas, este tipo de revelaciones, nos están dando algo maravilloso. ¿Qué les parece, amigos? La luz, la fe y el espíritu se hacen presentes en esta Virgen. Y mi querido Hugo Santos, no es la única Virgen que aparece. También en un hospital, mi querida Gina, compañeros, en Colombia. En Colombia también, en el hospital, la clínica Reina Sofía. La Virgen María se aparece, ahí está la imagen, se aparece en el área donde atienden a todos los enfermos de COVID. Aseguran haberla visto en los pasillos donde atienden a todos los enfermos con coronavirus. Donde ella llora y se les aparece a ellos, se manifiesta levitándose. Nunca tocando el piso. Y los testimonios de la gente es de que ella llora mucho. Que llora lágrimas de sangre de ver lo que está pasando actualmente. Esto sucedió en Colombia, compañeros. Fíjate que ha sucedido en muchísimas partes del mundo. Y no es la primera vez que una Virgen se aparece. Se ha aparecido en muchos países. Entre ellos, en México también, la Virgen de Guadalupe. Y bueno, pues pareciera que es un momento crucial para la humanidad, para la esperanza, para las personas que creen les da esperanza. Y bueno, pues pareciera que no estamos solos. A lo largo de la historia, este tipo de situaciones, de apariciones, han estado presentes con la humanidad siempre. Yo creo que es momento espiritual de rezar, de estar en oración y pedir y clamar para que todo esto se acabe. Hay mucha gente que no cree en esto, sin embargo, pues estas apariciones que cada vez son más constantes, yo creo que está más claro, ¿no? El que tiene fe y cree en los milagros puede hacer lo posible. Claro, pedirle al Dios que cada quien crea y seguir en oración y seguir portándonos bien y pedirle pues al ser al cual nosotros creemos. Yo al creador, a Dios, por supuesto. Hay que tener fe, hay que tener fe porque vamos a salir adelante. Y esto fue... ¡Lo desconocido! La información de lo desconocido con...